¿Qué es la ejecución del presupuesto del primer trimestre del ejercicio 2012? Si nos vamos a la ejecución del presupuesto del primer trimestre del ejercicio 2012, podemos comprobar que muchos de sus conceptos o muchas partidas presupuestarias se han presupuestado por debajo de lo que ya tienen ejecutado. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que ya se haya autorizado un gasto por X dinero y se haya presupuestado por X menos 1? También, por ejemplo, tenemos el caso en el campus de Guadalajara. Ya se lleva ejecutado 946.000 euros, sin embargo, han presupuestado 446.000 euros, 500.000 euros a la baja. ¿Esto es un presupuesto riguroso? No. Han estado justificando sus recortes en la rigurosidad y en la realidad y todo es mentira. Nada de esto es cierto. Son unos presupuestos que no cuadran ni siquiera con la ejecución que están haciendo a primeros de año. Si la deuda a 30 de junio, incluyendo las facturas no contabilizadas, era de algo más de 2.000 millones de euros, ¿por qué han tenido que solicitar un ICO con 3.000 millones de euros? Está claro que casi 1.000 millones de euros serán para pagar facturas que ya ha generado el Partido Popular, el gobierno actual de Dolores de Cospedal. Y eso no lo han explicado a la prensa, no se lo han explicado a nadie, pero es así. Y si no, tendrán que explicarnos para qué son esos 1.000 millones. Ellos han estado diciendo por activa y por pasiva que los 3.000 millones de la línea ICO era para pagar las facturas del anterior gobierno, cuando no es así. ¿Qué han hecho durante estos seis meses? No han gestionado nada y encima han generado facturas. El presupuesto ni es real, se ha presupuestado tarde, no es real, no es riguroso y, por supuesto, no es la solución que necesita Castilla-La Mancha. Porque el sector público tiene un gran peso en la economía regional y si solo se van a basar en un presupuesto con recortes, lo único que van a llevar consigo es que los ingresos disminuyan al haber un menor consumo en la región. Estos son los presupuestos que no han presentado para Castilla-La Mancha en el ejercicio 2012.